Echale, échale compadre Que bonitas son las flores mirándolas en el campo Que bonitas son las flores mirándolas en el campo Y se aprecian sus olores cuando el sol va calentando Las miro en todos lugares mientras yo voy caminando Y para que bailes Tencho Santana Y arriba la hacienda de Cabaza, sí señor Si quieres hacer mi honor es hoy en vida debe ser Si quieres hacer mi honor es hoy en vida debe ser En el pan yo no me llores, te lo suplico mujer Tampoco me lleves flores porque no las podré ver Mi padre me dio consejo cuando yo estaba bien chavo Mi padre me dio consejo cuando yo estaba bien chavo Yo me estoy haciendo viejo, tú vente a ganar centavos Que todos estos privilegios por ti deben ser logrados ¡Eso mero alejo!